El Periódico El Caribe 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 Lo dijimos Había que indagar eso Yo hice alguna pregunta pero quien dijo que era un estafa fue usted Lo dijimos ajá los haitianos viniendo oye los haitianos viniendo a trabajar aquí y nosotros llevar haitianos y entonces una empresa que no se conoce a mi me levantó suspicacia por eso hice algunas indagaciones en el aire preguntando por documentación y logística usted dijo que ahí había gato en Tremacuto pero claro yo les voy a enseñar donde que está la empresa Castillo y Pantaleón no puede regalarse nacionalidad a todo el que diga que es dominicano Amarante Barret el plan educativo nacional formará al maestro del futuro poder ejecutivo enviará al congreso nacional adendo contempla aumento salarial médicos y enfermeras ganaderos lamentan impuestos a leche la convierte en inalcanzable para pobres y dejan en libertad condicional a Levy Ning Batista entre otras son estas notas compartidas por el matutino el nuevo diario de la fecha veamos el listín diario el centenario de la República Dominicana y los titulares que nos presenta este diario en el día de hoy el listín inicia hablando sobre una situación que se presentaron con unos ciudadanos haitianos unos nacionales haitianos que fueron arrestados por tener actas fraudulentas eso es parte del problema eso es parte del problema dice que arrestan haitianos entraron con actas y cédulas R.D. falsas el DNI inmigración investigan a varios sospechosos de ser miembros de una red que facilitó las suplantaciones a los extranjeros indocumentados yo creo que lo importante es eso al final del día quien está suministrando esta documentación porque usualmente es alguien con conexiones o que está dentro 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 o con conexiones porque puede y claro que implicaría que hay alguien dentro hay alguien dentro ministerio de interior y policía laboratorio balística garantiza el control de armas en el país ahí vemos algunas de las pruebas en ese laboratorio así es que se realizan algunas de las de las pruebas de balística que que se utilizan para determinar la huella digital si le quieres llamar de cierta manera a diferentes armas de fuego ojalá se haga un trabajo con con la debida depuración y el seguimiento porque esos análisis no se puede hacer cualquiera no los puede hacer y tampoco es aleatorio y tampoco se le puede hacer una vez y no guardar esa data en todos tus registros tenemos que en ese sentido trabajar de manera correcta pero creo muy positivo esto del laboratorio de lo del plan de seguridad ciudadana que no es plan para mí hasta estos momentos para mí no ha hecho absolutamente nada lo único que he visto positivo ha sido este laboratorio de balística lo único y ojalá que sea el comienzo de algo positivo operativo cubrió gran parte de la capital lanzan operación cerrando espacios contra criminalidad aquí que más nombres se inventan vivir tranquilo barrio segura ciudad segura ahora cerrando espacios hagan su trabajo y ya eso de nombres y operativo fulanito de tal pero bueno que eso y cuando se acaba el operativo es un operativo 24 7 365 días es el trabajo que hay que hacerlo el trabajo diario estamos hartos de eso es la logística es la identificación de los lugares más vulnerables y poner ahí entonces destacamentos incluso móviles patrullaje equipos para esa gente hay policías que andan sin radios como llaman a apoyo si se ven en una situación embarazosa por dios pero no solamente policía sin radio policía y guardia pasando hasta 16 horas en las calles sin una botellita de agua crisis del gobierno líderes del senado de estados unidos logran un acuerdo sobre deuda más adelante en la portada de algunos diarios internacionales le haremos un recuento de como retrataron hubo algunos que son bien bien chistosos realmente todas somos Haití indígena dice dominicanas incitaron la protesta en acto de Cepal le pusieron una pistola en la cabeza le dijeron que protestara no me diga y a Sodec entidad afirma que compras por internet son apenas el 0,01% de las importaciones entre otras encontrar estas notas en el Martín de la fecha veamos que nos comparte en el día de hoy el matutino el día el matutino de la avenida San Martín de la capital está compartiendo importantes notas parece que Johnny Ventura andaba de paseo por los diarios ayer Ventura dice en su portada el día Ventura apoya talento del merenguero Johnny Ventura con 50 años en el arte ha grabado con cantantes nuevos Johnny Ventura se ha retirado 66 veces de la actividad artística y siempre está vigente miles de agentes de los cuerpos castrense y policiales realizan inspecciones y cateos fuerzas armadas y la policía nacional interviene en barrios contra el crimen el operativo cerrando espacio será extendido a otras provincias carajo que barbaridad en energía dice cuatro empresas ofertan plantas la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales precalificó ofertas 600 megas a carbón en Estados Unidos Obama logra acuerdo en el Senado presupuesto vuelve a cámara de representantes injusticia suprema corte de justicia se reserva fallos sobre el caso de bahía de las águilas y foto de portada de el día muestra agentes policiales custodiando a la ex esposa de agosto que salió en libertad ley vinín batista ex esposa del narcotraficante José David Figueroa agosto salió en libertad ayer la sentencia la condenó a cinco años de los cuales la mitad los podría cumplir en libertad condicional teniendo que dedicarse a trabajos comunitarios y aprender un oficio eso va a ser lo más difícil para esa señora aprender un oficio en la gráfica cuando salía de la fiscalía rumbo a su hogar entre otras son estas notas compartidas por el matutino el día de la fecha de la fecha de la fecha de la fecha como un poco pausa Gracias.